Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Antonio. Bueno, un poco el editorial expresa claramente lo que está sucediendo. Nosotros ya es la segunda vez que nos reunimos los gremios confederados, SEA, AMEC, SADOC y por supuesto Duda. Estamos con un trabajo muy sólido en defensa del derecho a negociar. Es decir, esta es una lucha de los trabajadores en el tiempo que lograron sentarse con el empleador y discutir sus condiciones de trabajo, su salario. Hoy este gobierno quiere romper ese esquema de relación que tenemos y trabajamos de buena fe con el gobierno nacional a través de la paritaria docente. Una paritaria que está amparada legalmente por la ley 26075. Después hubo decretos que la reglamentaron, decreto 92 del 20. Ya está plenamente vigente. Y uno escucha al vocero presidencial diciendo que no existe la paritaria docente. Bueno, evidentemente está muy desinformado, pero es el estilo que encara este gobierno nacional. Por ejemplo, uno de los aliados, de los sólidos aliados del gobierno nacional, como es José Luis Fer, que tiene una destacada función en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, en algún momento y en un tiempo atrás dijo que las paritarias no debían existir porque era un elemento fascista y que deberían no estar. O sea, es el estilo que tiene este gobierno, no sentarse con los trabajadores, no buscar consensos. Y bueno, nosotros desde la democracia, que la queremos fortalecer cada día, queremos sentarnos con el empleador, queremos discutir, queremos intercambiar y recuperar la inversión que está negando en este momento el gobierno nacional para con las provincias que va a afectar directamente la calidad de la ley. Esto yo creo que deja impotente o por lo menos lo ata por ahora de pie y mano a la paritaria provincial porque históricamente dice, bueno, vamos a esperar, a ver cuál es el piso que decide la paritaria nacional y de ahí arrancamos la... Por el porcentaje de referencia. Claro, y ahí arrancamos desde la provincia y entonces en esto que aparece Adorni diciendo, che, no entiende. Romero, ¿Adorni no entiende o administra la cara de que no entiende? Yo lo que te puedo decir, yo tengo un gran respeto por Adorni como periodista. Adorni es un periodista que ha estado en programas de mucho rating. Es un hombre con el que yo he hablado, pero evidentemente como vocero del gobierno le falta información, o sea, uno no se puede parar todos los días delante de una cámara y dar malas noticias, una mala noticia detrás de la otra, como que no hubiera chances de poder mejorar. Yo creo que la educación debe ser un compromiso de todo. Todos nos debemos comprometer. Es fundamental que la educación funcione, pero funciona con recursos. Esto que yo digo, permítame, porque acá hay un punto clave. Esto que estamos contando, de que si la ley ómnibus salía, directamente se cerraba la paritaria nacional del Consejo Federal, sin el Ministerio, sin la Secretaría de Educación a nivel nacional, se iba a sentar y iba a decir unilateralmente, este es el precio por el trabajo, la remuneración por el trabajo docente. Y eso iba a ocurrir a nivel nacional. Esto es así, porque además el contagio, tenemos decretos muy cerca, acá cruzando el túnel, digamos. Sí, a ver, yo entiendo a muchos gobernadores el caso concreto de nuestra querida provincia de Santa Fe. Yo sería un mal observador de la realidad si digo que el gobernador y sus ministros no quieren pagarle lo que le deben a los docentes. Ellos también recibieron una herencia, esa herencia se llama Omar Perotti. Y yo no creo que Perotti haya hecho las mejores apreciaciones sobre el sistema educativo, porque ha dejado falencias. Todas las escuelas están con problemas de infraestructura. Es un desastre lo que ha pasado en Santa Fe. Lo que pasó es que mucho tiempo se tapó, se tapó esto, y ahora hay que empezar a decirlo. Yo no creo que en 60 días un gobierno se haya gastado toda la plata. Por lo tanto, lo que digo es que los gobernadores tienen que ponerse firmes, venir a reclamar a la Nación con toda firmeza y recuperar los fondos que les corresponden. Entonces, pues si no, vamos a tener docentes más pobres de lo que están. Lamentablemente, Santa Fe también exhibe docentes debajo de la línea de pobreza. Las escuelas necesitan de reparación inmediata. O sea, perdoname que te corte, Maxi. Hay escuelas tradicionales que tienen los talleres destruidos. Esto se lo plantea el ministro José Goiti. Que hay que arreglar los techos, se interrumpen las clases por falta de mantenimiento. Hay toda una cuestión. Y la Nación no se puede desentender. Porque es la que debe garantizar por ley la educación en el país. Porque es federal, es nacional la educación. O sea, intentar sacarse de encima del problema no es bueno. Es entorpecer y atravesar de manera negativa el sistema educativo argentino. Yo creo que hay que recuperar la voluntad del gobierno nacional. Y los gobernadores en esto son piezas fundamentales. Yo soy gobernador y digo, bueno, voy a hablar con un señor que dice que el Papa es el representante del maligno de la tierra. Y va y se abraza con el Papa. Y que dice que la ministra que hoy tiene a cargo de la seguridad ha sido montonera y que ha puesto bombas. Y la pongo como ministra. Y lo mismo pasa con... Entonces, no sé con quién hablo o cómo hablo. Es como que no es serio. Nada es serio. A ver, Antonio, usted tiene muchos años de experiencia en el periodismo, en la vida misma. Cuando se está en campaña, es decir, el problema lo tenemos nosotros, los que votamos. Que nos comemos y nos creemos todo lo que dicen los que están en campaña. O sea, ya pasó la campaña. Entonces, ahora Javier Milei es presidente y hay que olvidarse de todo eso. Y él, como presidente, tiene una responsabilidad absoluta que es garantizar el sistema educativo con su pleno y correcto funcionamiento. No se puede desobligar y echarle la culpa a los gobiernos. Depende cuál es su proyecto de educación. Si su proyecto de educación es que sea la cultura... ¿Privatizar la educación? Claro, si él piensa que... Privatizar la educación. Yo le voy a explicar algo. Pero déjeme terminar con la idea. Si hay 10 juicios y hay 10 abogados, no es lo mismo que haya 10 juicios para un abogado. Y hay gente que piensa así también, Romero. No, pasa... A ver, la palabra proyecto es muy rica. Es decir, yo no conozco el Proyecto Nacional sobre Educación. Lo único que conozco es un achicamiento en el presupuesto, es declarar licenciar la educación. Pero no te dicen que van a mejorar los ingresos para que los docentes estén bien pagos. No tienen un plan de reparación de escuelas. Es decir, el proyecto es mucho más amplio. Lo que tenemos ahora son... Y va a haber una nueva avanzada porque se cayó la ley Órnibus. Pero a través de otro remedio legislativo, van a volver a la carga con esto. Pero bueno, nosotros en síntesis estamos preparados. Lo que le quería consultar y por eso lo interrumpí hace un segundo. Porque acá lo que yo quiero es contextualizar tal cual lo estamos haciendo. Esto es, permítame la expresión, un quilombo nacional de magnitud. La verdad que es una discusión que se repite después de muchas décadas, digamos, otra vez. Se está tendiendo una descentralización feroz del sistema educativo. Un día asume un presidente y dice, no hay más fondos para la provincia. Recordemos que el financiamiento, lo que iba directo al bolsillo del trabajador docente, viene en el año 98 más o menos que el incentivo docente. Y un día dice, no sé, creo que no lo vamos a pagar. No van más fondos a las provincias. Aquello que durante algún año en Santa Fe pasaba, que algunos dirigentes sindicales que no pasaban, como se dice por ahí, el túnel o pasaban Rosario, relativizaban la paritaria nacional. Y hoy salen los propios ministros a decir, pará, representa un 9%, un 10%, depende del salario. Pero a lo que voy es que si Nación deja de pagar, en este contexto nacional y que trascienda Santa Fe, pasan todas las provincias del país, las 24 jurisdicciones, ¿quién va a pagar eso? O sea, esa reducción o esa quita salarial. ¿Quién se va a hacer cargo? Yo te digo desde el punto de vista de nuestras organizaciones sindicales, que representamos a los más afectados con estos cambios que se pretenden. Tenemos un plan de trabajo. Es decir, en las próximas horas vamos a ingresar recursos administrativos en la cartela educativa a cargo de Carlos Torrendel. Torrendel, vamos a presentar recursos en la Secretaría de Trabajo para dejar la base sentada, posiblemente para judicializar. Es decir, nosotros vamos a defender todos estos derechos que hemos adquirido en el tiempo. O sea, no va a correr solo la opinión del gobierno. O nos sentamos en una mesa a consensuar y a tener acuerdos para tener un correcto funcionamiento del sistema educativo argentino, y si no va a haber plan de lucha, esto es así, nos están llevando ellos a una posición de reacción directa sobre lo que están planteando y el achicamiento que pretende el gobierno del sistema educativo argentino. Cuando se pretende un achicamiento del sistema educativo en cuanto a la inversión, en cuanto a los recursos que se destinan para el futuro de la Argentina, básicamente, y aparece en el medio la ley, la intención de esencialidad del servicio público de la educación, la análisis editorial que yo hacía, que es una herramienta para poner un corset, para ceñirlos a todos aquellos que son del sistema educativo, para decir, no se pueden mover pese al daño que le estamos haciendo al sistema. Este proyecto de esencialidad en el sistema educativo argentino está pretendiendo tener docentes pobres en las aulas, con baja tecnología, porque, a ver, no te olvides que los docentes compramos nuestras propias herramientas para el dictado de las clases, esto lo ha demostrado en épocas de campaña, con nuestros celulares, con nuestras computadoras. Entonces, tener docentes pobres en el aula, bueno, se va a resentir el aprendizaje de los alumnos, después nos preocupamos por las pruebas PISA, por un montón de cuestiones que van dando, digamos, la visión de cómo está el sistema educativo en Argentina. Entonces, acá lo que hay que hacer es invertir, por eso nosotros, antes de terminar el gobierno anterior, propendíamos a una inversión del 8% del PBI, que hoy está en el 6%, trabajamos mucho en el tema de inversión, cosa que no está haciendo este gobierno, no te habla de inversión, te habla de desfinanciar, de meter en caos el sistema educativo argentino. Entonces, ahí es donde vuelvo a repetir, los gobernadores tienen que fortalecerse y reclamar lo que corresponde para el correcto funcionamiento del sistema educativo, si no, vamos a estar en un plan de lucha permanente y la educación se va a resentir, sin ninguna duda. La pregunta es, ¿qué va a pasar en Santa Fe? Mirá, Santa Fe tiene un inconveniente, que tiene que pagar lo que se acordó en la paritaria, se trabajó de buena fe en el 2023 y todavía no empezó a negociar el 2024, o sea, está en un problema, pero te insisto, yo no creo que el gobierno actual no pueda pagar porque no quiere, es decir, es lo que ha recibido en caja del gobierno de Omar Perotti, que tiene dificultades para pagar el acuerdo, si estas cosas hay que decirlas como son. Entonces, no es el responsable del actual gobierno, esto viene de gestiones anteriores que dejaron las escuelas destruidas, que derivaban la inversión para otro tipo de cosas, es decir, uno que está en esto tiene claro. Entonces, y ahora dos o tres diputados que son alcahuetes de Omar Perotti terminan presentando proyectos que no se los va a aprobar nadie, queriendo hacerse ahora los mártires y los que van a llevar adelante el proceso educativo en Santa Fe. Acá perdieron su oportunidad en un grupo minoritario dentro de la legislatura, esas cosas no van a correr. Perdieron la oportunidad cuando era el gobierno y cuando gestionaban. Y dejaron a Santa Fe las peores condiciones educativas, esto hay que decirlo. Le agradezco mucho por el contacto, no sé si Antonio tenía una pregunta más. No, no, me dejó pensando nada más, pero bueno, lo saludamos. Yo lo que digo... Me dejó pensando porque si yo soy puyaro, que hoy para el radicalismo represento una figura importante en el contexto nacional, no voy a quemar mi capital político a capricho de que me desfinancien la provincia y que se me dé vuelta a la provincia. Entonces, alguna salida voy a encontrar, no sé si será por... Sí, además que él viene de una gestión, digamos, fue ministro, qué sé yo, por ejemplo, Miguel Lifchi, que siempre los salarios los tuvo... Lifchi tenía la clase de la gatillo. Los tenía acordes a la inflación, o sea, él me parece que no tiene la visión de recorte del sistema. Pero lo que... A ver, estamos hablando con una figura nacional que se juntó a todos los gremios de la CGT y te están diciendo que va a haber plan de lucha, pero te están sacando. Incentivo docente. Los fondos para las provincias. El gobierno nacional dice que no existe la paritaria nacional, ya sé del 2007 que está funcionando, 2008. Del año 98 se paga el incentivo docente. O sea, te dicen que no existe la paritaria nacional, hay leyes vigentes que te están diciendo, vamos a judicializarlo, porque a ver, nos ampara la posibilidad básica de negociar salario. O sea, cualquier ámbito de sector de trabajo tiene posibilidad de negociar su salario. Yo lo que quiero agregar para, si me permitís, es el hecho de retirar esos ítems del salario que vos mencionaste. Lo único que va a hacer es también llevar a menos el salario del trabajador de la educación. O sea, al quitar esos ítems, el docente va a cobrar menos. Entonces, esto es un ataque... Le hago una pregunta final porque me la dejó picando. Por ejemplo, Kicillof dijo, yo voy a pagar el incentivo docente, que obviamente lo paga a precio viejo. ¿Y cuánto? ¿Un mes, dos meses y cuánto? Claro. Creo que hay otra provincia dando vuelta al norte que es más o menos lo mismo. La pregunta es, ¿eso favorece a que la nación siga invirtiendo o le va a tirar la pelota a Millet? Y decía, al final tenía razón. Y no, están trabajando para la opinión de Millet. Porque va a decir Millet, ¿ves que pueden pagarlo? No me necesitan a mí. Entonces, es... A ver, en esta época había un gran dirigente sindical que se cansó y ya no es más secretario general de su gremio que decía, esto no es para Tibios. Entonces, este momento no es para Tibios. O los gobernadores se ponen al frente acompañando las organizaciones sindicales y si no va a haber un problema muy grande en la República Argentina si no se sostiene y se jerarquiza el sistema educativo. Muchas gracias por el contacto. Gracias, señor Romero.